Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudio Lavado Castro, alcalde de la comuna de Futrono, región de Los Ríos. Don Claudio, ¿qué le parece poder tener la oportunidad de esta hermosa exposición y que los niños puedan entender acerca de las aves y su vuelo? Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos en la comuna de Futrono, como municipio también, de tener la posibilidad, ¿cierto?, de esta Expo Futrono, Expo Alada, ¿cierto?, ornites por primera vez en nuestra comuna de Futrono, gracias al trabajo colaborativo con la Universidad Austral, con el equipo para Explora de la Universidad Austral, que tengamos esta hermosa exposición de aves endémicas de la región de Los Ríos, son más de 20 especies, con todos sus antecedentes tenios, que pueden conocer los visitantes, así que un excelente panorama para todas las familias de Futrono, especialmente a los niños, por supuesto, a todas las personas que andan visitando este verano ya en la comuna de Futrono, en la cuenca del Lago Ranco, en la región de Los Ríos, que pueden venir acá al Centro Cultural Flora Zaffaroni, esta exposición más tarde del día 5 de enero, desde ayer, acá en la comuna hasta el 26 de enero, y los viernes también van a actividades lúdicas para los niños, cuentacuentos, rincón para pintar, así que una hermosa actividad, porque hay un día que tengamos días de lluvia, así que qué mejor panorama que venir acá a ver esta hermosa Expo, y conocer la flora, la fauna endémica, las aves de nuestra zona de la región de Los Ríos, así que un buen panorama y cordialmente invitados acá al Centro Cultural Flora Zaffaroni. ¡Gracias!